¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy no hay chambeo en Twitch, a menos de que salga una carta espectacular en la sección de SBCs que no tenga ningún sentido. Pero vamos a grabar, como siempre, el video de contenido. Día jueves, chicos, que se supone que debería de haber... bueno, no, no. De hecho, no supone que debería haber pantalla de carga. Vamos a ver qué es lo que hace EA para el día de hoy, a ver si mi sección de objetivos está petada. No está petada, afortunadamente. Semana 4 de Futis. Juega seis partidos para un Kabaratske. No me chinguen, hay que jugar con Karabatske, hermanos. Se me ha ido la onda muchísimo con los objetivos de Parry Payne y de Lewandowski. No los he hecho y por eso quedamos tan atrasados con el pase de temporada. Pero bueno, ahí está el objetivo semanal centrado en Karabatske y a Future Stars. Además, no tenemos objetivos, chicos, de FUT Champions, de bonificaciones adicionales. Desafortunadamente, no, chicos. Esto es malo. Esto es malo y lo venía haciendo muy bien con ese tema de los 10.85 semanales y todo eso. Pero bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? EA Sports. Tenemos el 10.84 ya estaba. 10.85, Player Pick. Sangaré, chicos. Sangaré Premium en la sección de SBCs. Buena carta porque tiene muy buena presencia física. 1.91, Workplace defensivo. Los físicos van a ser prácticamente perfectos. No tiene skills. No tiene skills, chicos. Pero me están diciendo que Xavi Alonso Cover Stars. Ok, me interesa eso. Los físicos son espectaculares. Los defensivos son muy buenos. Tiene Workplace defensivos. Tiene reacciones con postura. Muy buena distribución. No sé si recuerden que Sangaré la temporada pasada era bastante, bastante bueno en su carta TOTS. Habrá que probar esta. No me parece la carta. No me parece para perder la cabeza. Quiero ver el precio. Me imagino que será una plantilla 84. Una plantilla 84 para Sangaré. Está bastante bien para craftearlo, chicos. Al final del día es una B93 crafteable. Que si quieres puedes meter en Ronaldinho. Y fuera de eso, creo que es todo. Ahora, quiero ver lo de Xavi Alonso, chicos. Porque me están diciendo que... Está ahí Xavi Alonso. Objetivos semanales. Uy, chicos. Uy, chicos. Xavi Alonso pasado mañana. Xavi Alonso y Xavi Alonso cover stars, chicos. Esto sí me interesa bastante. Que de hecho podríamos hablar de... Podríamos hablar de una filtración que la puso Scoreboard. Porque tenemos, además de Xavi Alonso, otra filtración de carta cover stars. Me interesa mucho Xavi Alonso. Oye, la carta Totti era muy buena. Y Shevchenko, si me le ponen 5 de skills y buen juego aéreo. Va a ser súper, súper bancable. Fuera de eso, no hay nada que sea nuevo. Vamos a la tienda, chicos. A ver si EA metió algo en la tienda. Creo que el video del día de hoy ni va a monetizar, chicos. Porque la duración va a ser corta. Por favor, sobre de 400k o me voy EA Sports. No hay sobre de 400k. O sea, muchas gracias. Nah, chicos, ya... Como que ya vieron el truco, ¿no? Con el sobre de 250 jugadores. Porque no lo volvieron a poner. Habrá que ver si hoy a las 2 de la tarde era México. Vuelven a poner este sobre. Ok, chicos. Hablando de filtraciones. Porque vamos a cerrar el video con dos cosas. Esta es la carta que yo creo que saldrá en SBCS el día de mañana. Porque Xavi Alonso sale el día sábado. Y Shevchenko creo que sale el día 15, ¿no? Que es el día martes o el día 14, que es el día lunes. Wayne Rooney, chicos. Yo tengo un presentimiento muy, muy fuerte. De que este Rooney va a ser una carta bien interesante. Y ahí les va por qué. Rooney tenía una carta endofanera. La temporada... Creo que fue la temporada de pasada. Que estaba muy interesante. Hasta como MC. Entonces, yo tengo una esperanza. De que a Rooney Coverstars le hagan el tratamiento que le hicieron a Ronaldinho. Y que lo saquen con stats así bien asquerosotes en ataque. Pero que también en defensa tenga sus cositas. Si a Rooney le ponen alto-alto. Que ya tiene alto-alto base. Le ponen un doble 5. Y me le eché también los defensivos. Va a ser una carta muy interesante. De hecho, Rooney y Futverde era muy bueno. Entonces, en el peor de los casos. Que no le pongan defensivos. Pero que sí me le eché también cabrón. Los stats físicos. Créanme que puede ser muy, muy interesante. Porque sí tengo un presentimiento muy fuerte. De que Rooney va a ser una carta con un doble 5. Ya lo que habrá que ver es si vale o no vale la pena hacer a Rooney. Pero creo que es una carta que ahorita está pasando muy por debajo del radar. Porque no es un Ronaldinho. Pero estoy seguro que puede ser muy buena. Última cosa que voy a hacer. Y esto va a ser rápido, chicos. Porque al final del día esta carta de Sangaré. No me parece la gran cosa. Sí me parece buena para craftearla. Insisto. Pero compararlo con mediocampistas que estén populares ahorita. A mí se me ocurre Busquets. Porque Busquets era muy barato en su momento. Y otra carta que podría ser buena. Podría ser un Banjam y Linkovic-Savich. Porque los dos son muy físicos. Comparándolo con Sergio Busquets. Sangaré tiene más ritmo. Tres puntitos más. Que son muy valiosos en mi opinión. Tiene el lengthy base. Que también es importante. Le pone sombra y debería ir volando. Tiene mucho menos definición. Tiene mucho menos posicionamiento. Y no tiene alto-alto. Cosa que Busquets tampoco tiene. En distribución. Es mucho mejor. Bueno, tiene más visión Busquets. Al final del día el pase corto y el pase largo de Sangaré. Son muy, muy buenos. En regate. Más reacciones. Más compostura. Más regate para Busquets. Eso sí. Más agilidad y balance para Sangaré. Que tiene tipo de cuerpo high en average. Si no me equivoco. Ahorita lo checamos bien. Defensivamente. Es mejor Busquets. No por mucho. Pero es mejor. Y físicamente. Unas por otras. ¿No? Yo creo que prefiero más el perfil de Sangaré. Por la presencia física. Y por el tipo de cuerpo que es un high en average. Ahora. Comparándolo con Banja Milinkovic-Savich. La verdad. Yo creo que no hay color hermanos. A pesar de que Sangaré pueda ser mejor estadísticamente. Banja Milinkovic-Savich le saca 14 centímetros de estatura. Cosa que es muy importante. Mismo ritmo. Más tiro para Banja Milinkovic-Savich. Distribución muy similar. Aunque es mejor la de Sangaré. En regate. Es mejor. Tiene más agilidad. Tiene más balance. Perdón. Banja Milinkovic-Savich. Diría que están iguales. Están muy parecidos. Defensivamente. Estadísticamente es mejor Sangaré. Y físicamente es mejor Banja Milinkovic-Savich. Insisto. No es un mal SBC. Pero. Es un SBC. Normalito hermanos. Diría yo. Y creo que es todo lo del día de hoy. Hablando de novedades. La verdad es que qué bueno que descansé hoy chicos. Es un día de contenido. Flojardo. Pero. No si quieran que cierre el video. Con un sobre. No. Es que. Para qué hermanos. Para qué. Bueno. Vamos a ver el sobre. Este de la tienda. Sirve que alcanzo a monetizar el video hermanos. Me sirve. 100 jugadores. 10.87 más. Vamos allá. EA Sports. A ver. Sacamos algo. 3.000. Está bien caro. Mi recomendación chicos. Esperan al sobre de 250 cartas. Si es que EA se digna a volver a ponerlo. Hueva cuña. Muy buena media. Aparte Sif. Lo cual me sirve bastante. Denme a Neymar o me voy. Ok. Muy buenos caminantes. Eso sí. Pero no hay Neymar. Y no hay footies. Ok. Gracias. Pero bueno. Eso es todo por el día de hoy. Déjenme en los comentarios. Qué opinan de Sangaré. Qué opinan de Xavi Alonso. Y de Shevchenko Coverstars. Ya confirmados. Y qué opinan de la filtración de Wayne Rooney. Que me parece muy muy interesante. Nos vemos el día de mañana en Twitch. Porque hoy descanso. Ya lo saben. Y por el video. Esto ya todo. Y nos vemos en el próximo video.